Bienvenidos a El Tiempo Entre Puntadas, el podcast donde exploramos el fascinante mundo de la confección, el patronaje y el bordado. Soy Gabriela Enríquez, diseñadora de modas como profesión, cool stitcher como vocación, bordadora como misión y narradora de historias como pasión. En cada episodio te llevaré de la mano a través de hilos, telas y agujas, mientras te comparto consejos, reseñas y, por supuesto, algunas anécdotas personales que han surgido tras adentrarme en el mundo de la costura. Así que prepárate y vamos una puntada a la vez. Hola, hola. Bienvenidos de nuevo a su podcast de Costo de Patronas Mojito, El Tiempo Entre Puntadas. El día de hoy es 1 de octubre, significa que vamos a entrar a un nuevo mes. Y antes de irme de lleno como que hacia hablar de un episodio en específico, quiero hacer este episodio como más de pongamos en contexto. Hablemos de lo que ha sucedido. Si tú no me sigues en mis redes sociales como Instagram o Facebook, es donde solo como que poner un poquito más de información, pues han pasado muchas cosas. Y quiero hacer este episodio en el cual es como tanto para ustedes como para mí, de un... Han sucedido muchas cosas. Y como que abrazar esa parte, ¿sabes? A veces a mí me sucede que puedo llegar a pensar, Elon, es que no cumplí esta meta que quería, es que no llegué hacia esta meta. Es que, ¿sabes? Como que ver lo que no hay, sobre todo como que en cuestión laboral. Y luego es como un... así como click, switch de un... a ver, detente y vamos a hacer un análisis de las cosas, ¿no? Entonces, este episodio, les digo, es tanto para mí como para Elon, checa todo o revisa, checa, creo que es una palabra muy pocha, checa, ¿verdad? Bueno, revisa lo que ha sucedido, aterrízalo, porque pues al final te cuentas estas nuevas cosas que hay, pues requieren ahora todavía más de mi atención. Y también es un... también para ustedes, ¿no? Hacerles saber como las nuevas cosas que vienen para Gabrielene Cuseta, que dentro de ellas, pues es Elon, ya puedo llegar a más personas. Ya se puede... ya tengo esa opción, que es Elon, pues al expandir lo que es mi empresa en distintos tipos de redes, pues hay más gentes, más gentes, más personas, más personas en el mundo. Que, pues llegan a ver mi contenido, llegan a ver lo que comparto en las clases y se interesan por ello. Entonces, ahorita ya tengo esas opciones y... y pues, ajá, entonces quería darme ese... ese espacio para... para ello. Les digo, también sirve que yo me aterrizo un poquito. No había podido grabar episodio, están ahorita en lo que es la construcción de mi casa. Y, pues, hay ruido, ¿no? Exterior. El día de hoy, pues están dejando que sequen unas cosas. Entonces, aparte, creo que hay cambio de gobierno el 1 de octubre, algo así escuché. Entonces, aprovecho este... este silencio hermosísimo para grabar este episodio. Entonces, primeramente, es octubre, viene mi cumpleaños. Así es, el 11 de octubre va a ser mi cumpleaños. Me siento más emocionada que los años pasados. Voy a cumplir 32 años. ¿Y qué se siente tener 32 años? Yo regularmente les hago esa pregunta a mis alumnos cuando les pregunto su edad. Como, ¿y qué se siente tener la edad que tienes? ¿No? ¿Qué se siente...? Me siento más madura que el año pasado. Es decir, grande, pero no más madura. Como con más confianza en mí misma. Han sido muchas cosas las que han llevado a este, como que, confianza y crecimiento. Y como que abrazo de esta nueva etapa. O sea, ese alumno no ha sido sola. He estado haciendo muchas cosas. Como que pienso del año pasado a este. Por ejemplo, creo que lo atorizaba mucho con el mes de agosto. Que el mes de agosto pasado cerró Minerva Coffee Garden. Que era donde yo impartía las clases como que constantemente en ese lugar. Y yo me acuerdo, o sea, como que en ese momento solo pensaba el alumno. Es por tu bien. Relájate. O sea, como que yo soy esta persona que siempre estoy pensando como un... Eso es por tu bien. Como no le des tanta vuelta. O sea, como que sí, date el espacio. Eso es lo que sí he aprendido. Dale el espacio, dale el enfoque para un... ¿Cómo me hace sentir esto? Sin embargo, pues siempre vuelve el punto de un... Esto que está sucediendo es para algo bueno. O sea, como que no te claves, ¿no? Yo sé que han pasado... Pueden pasar mil y un situaciones. Y que alguien dirá como... Cabe como... N cosa. No voy a ponerle nombre. Me puede ser para mi bien. Pero eso es lo único que han pasado por muchas cosas que he pensado en su momento. Como de un... Nada bueno puede salir de esto. Y han salido cosas maravillosas. Entonces, pues a agosto pasado. A este agosto. El agosto del año pasado. Pues sucedió eso. Cerró el café. Me propusieron un matrimonio. Bueno, no me comprometí. Porque dije que sí. Entonces, me comprometí. Creo que en ese tiempo estaba colaborando con Casa de la Cultura. Entonces, como que... Hay mucho, mucho movimiento. O sea, pasó mucho movimiento en ese... En ese mes. Y lo evalúo con este mes. Y es el un... Sí hay cosas que quiero agregar en mi vida. O como que mejorar en mi vida. Sin embargo, tanto lo que fue finales de agosto y todo el mes de septiembre. Fue un mes para como que hacer mucha introspección y abrazar esta parte de un... Estoy viviendo la vida que siempre quise y no me había dado cuenta. No sé si les pase a ustedes. Pero a veces cuando uno está como que en el día a día. O cuando se pone como que estas metas. Sobre todo si estás como que en una especie de emprendimiento o negocio. O incluso trabajando para alguien. ¿Sabes? Y como que tienes bien fíjelo. Este es a donde quiero llegar. Podemos ciclarnos en lo que es la parte laboral. Y olvidamos esta parte personal. O sea, la neta me ha pasado. Y dentro de lo que aprendí. O como que fui entendiendo. Fue un... Bueno, pero... Ya que cumplas esa meta. Que creo que la parte que es tangible en lo laboral. En lo económico. O sea, es como un... Es muy fácil llegar a esas metas una vez que las tienes claras. La verdad. Solo es cuestión de tiempo. Y de que tú estés haciendo lo que estés haciendo. Obviamente, ¿no? Lo que tienes que hacer. Que hagas lo que tienes que hacer. Dice mi mamá. Entonces... Pero una vez que llegas ahí. ¿Qué sucede? O sea, como... ¿Cuál es? ¿Y luego qué? O sea, como... ¿Cuál es el punto final? O sea, como que... ¿Para qué lo estás haciendo? ¿No? Y creo que en parte me sucedió con una colaboración que hice el año pasado. O sea, que fue como... ¡Listo! Ya la tengo. Y luego fue como... ¿Y luego qué? O sea, como que realmente esta era lo que quería. Esta es la parte que estaba buscando. Justo ayer entendí. Ya sabes lo que no. Es que creo que la quería como para hacer como check en mi currículum. Pero pues realmente no... No era algo que iba alineado a lo que es Gabriela y Cuseta. A lo que son mis valores. A lo que... A la visión que tengo en mente, ¿no? Entonces... Pues sí, el mes... Les digo, finales de agosto, todo lo que fue de septiembre fue como ver esa parte, ¿no? Como de un... Ya estoy viviendo la vida que digo que quiero vivir. Y no me daba cuenta. Como que no la abrazaba dentro de ello. Es el un... Pues me encanta pasar tiempo con mis sobrinas. Lo disfruto muchísimo. Disfruto jugar con ellas. Disfruto mucho visitar a mi cuñada y tomarnos un cafecito. A mi hermana. Platicar con mi hermana por horas, por teléfono. Me encanta. O sea, ver a mis amigas. Pasar tiempo como que desayunar, comer y cenar con ahora prometido. Ver a mi gatita como se queda dormida, como se estira. Como que son cosas muy sencillas. O son cosas que podrían parecer sencillas, pero que no estaba valorando. O sea, como que no es como que nunca lo hubiera valorado. Pero como que sí sentí un cierto punto como que en el cual fue un... O que... Como un click, como un aha moment. Donde es el un... Oh, ya estoy viviendo esa vida, ¿no? Creo que en parte fue gracias a María José, la coach empresarial que contraté. Lo que fue durante finales de agosto también. Pues me ayudó en este proceso, ¿no? Como que siempre estuvo alineado esta parte de un... Sí la parte laboral, pero también la parte personal. O sea, como que uno vaya complementado con lo otro. Y aunque no se ve exactamente como se ve como que con otras empresas. O como que con otras empresarias. No significa que no seas una empresaria. No significa que no estés cumpliendo esas metas, ¿no? Entonces, pues eso fue como que el análisis de... De el mes. Como de un... Ajá. Como que en lugar de estar viendo hacia dónde quiero llegar. Como que ver... Sobre todo como que aceptar, abrazar, darme el espacio para merecerlo. Para, ¿sabes? Como de un... Ya estoy en ese punto. O sea, como que ya las cosas... O sea, lo que es lo material, lo laboral, mi plática TED, mi libro. Como que esas cosas se van a cumplir. Pero lo que es la parte personal ya lo tienes. Y lo importante es como que ese núcleo, que esa parte personal, familiar, de pareja, amistad, como que un... Pues se conserve, ¿sabes? Y que no lo aplastes. Y eso es algo que mi hermana me ha dicho toda la vida. Más, no la entendí. Hermana, te amo. Ya lo entendí. Y... Y ajá. Entonces... Entonces, sí, eso fue parte de la reflexión de este mes. Eso se siente estar muy cerca de cumplir mis 32 años. Como el un... Wow. O sea, las... ¿Qué es realmente lo importante, no? ¿Qué es lo importante en mi vida? Y hay cosas que me siguen abrumando, claramente, ¿no? Hay cosas que sigo diciendo como... Oh, my God. Quisiera tenerlas en este momento. Como que es... Ahorita que estoy como que con todo esto de la construcción de la casa. Es la parte que me toca, como que sí me puede abrumar un poquito. Sin embargo, como que solo es como... Respira, respira, disfruta. Como que ya está el espacio. Ya es muy mínimo lo que... Lo que falta. Es como que el 20%, vamos a decir. El 20% de la casa es lo que falta. O el 30%. No sé exactamente qué porcentaje. Pero es un porcentaje muy mínimo, ¿no? Ya está la parte importante. Entonces... Entonces... Ajá, se me fue. Ajá. Eso es tener 32 años. Que divagues y que entiendas y abraces esa parte. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa sucedió? Lancé un bootcamp en domingo. Me estuvieron pidiendo bootcamp en domingo y lancé uno. Hubo sold out. Fue muy interesante. No lo sentí como creí que lo iba a sentir. Como que una parte de mí sí seguía como que en este modo. Trabajó de oficina de uno los domingos. Tengo que descansar. Y... Y no. Se sintió muy bien. La verdad. Salí. El lugar donde fue estaba muy cerca. La casa de mis suegros. Estuve un rato en el columpio. Que tienen. Que me encanta. Jugué con mis sobrinas. Mi sobrina. Mi sobrina política. Ajá. Y estuve saltando burbujas. Comí un parecito muy rico. Entonces como que fue el un... Oh. Sí se puede. Y decidí lanzar en octubre también otra edición en domingo. Entonces igual. Ahorita les digo las fechas. Entonces como que desbloqueé esa parte de un... Sí puedo tomar un domingo. Y se siente bien. O sea como que no me afecta. Eh... En la forma en la que creí que me puede afectar. Como un... Actividades que quiero realizar. Realmente las puedo realizar cualquier día de la semana. Solo es cuestión como que de ponerle fecha y hacerlo. Entonces. Estuvo bien. Me gustó. Me gustó. Otras dos cosas que... En cuanto a Gabriel Nicoceta. Que fueron bastante importantes. Y que realmente deseaba con todo mi corazón. Número uno. Lancé un Sobbing Planner. Les voy a hacer un episodio especial del Sobbing Planner. De por qué lo elegí. De por qué todo ese rollo. Y me encanta porque ya lo podemos utilizar. En el club de costura. Es básicamente pues aterrizar el proyecto que tienes en mente. No solamente como de. Ah sí me gustaría hacer ese vestido. Y que estás viendo la foto. ¿Sabes? Como que la agarres en Pinterest y la estás viendo. Y estás como así como que viendo y viendo. No. O sea la idea de este Sobbing Planner. Es que realmente puedas aterrizar lo que quieres. Que si le quieres hacer modificaciones lo puedas hacer. Que tengas en mente como el... ¿Qué materiales voy a usar? ¿Cómo se ve el resultado final? Como que sea todo. Pues ahora sí que abrazar el proceso. Como que esa parte se me hace muy, muy, muy hermosa. Entonces esa es una de las cosas que se implementaron. Realmente yo tenía como que un enfoque bien distinto. Pero ya al verlo fue como... Sí. Súper. O sea esto súper tiene que salir. Creo que este año también fue un... Este año. Este mes fue un gran apoyo de parte de mi cuñada. De Manéis. Como que le tocó ver como que todo este proceso. Y la verdad ha sido una persona que me ha alentado muchísimo. Y que ha sido parte de lo... Pues realmente toda mi familia no. Pero en ella se me hace como... La admiro mucho y me admira mucho. Entonces como que esta admiración es mutua. Y lo vio y me dijo como... Tienes que súper sacarlo a la venta. O sea está padrísimo. Me encanta hacer el diseño. Todos los detalles es como... Quedaron muy suaves. Y este es el primero. Porque sí voy a lanzar distintos tipos de versiones. Que van a ir saliendo durante el mes. Entonces ajá. Lanzamos el Sobom Planner. Y otra cosa que también lancé. Fue mi cuenta en Patreon. Creo que es algo que también ya tenía como que muy en mente. Como de un... Todas estas ideas que quería de... Y quiero lanzar esto. Y quiero lanzar el otro. Y este curso. Y este tutorial. Y como que quería lanzar varias cosas. Pero como que el aterrizarlo. En qué plataforma hacerlo. Era algo como que me... Como que se sentía como que... Es que no sé. ¿Sabes? Como que caí en el... Como que no sé qué estoy haciendo. O no sabía dónde hacerlo. Incluso preguntar a personas. Y como que... No sé. Conquertaba esa información. Vamos a decirlo. O sea. Como que no llegábamos a un punto en el cual me lo mencionaran. Cuando lo mencioné en mi equipo de marketing. Pues ellos... O sea. Realmente como que... Ven a mi empresa como lo... Como decirlo. Como lo impactante que está haciendo. Y como lo global que va a ser. Y era como... Hay que lanzar tu sitio web. Pero sí por cuestión como que... De tiempos. De información. Era como... Ahorita no es un buen momento. En este preciso momento. No es un buen momento. Probablemente lo lancemos el próximo año. Yo creo que sí el próximo año. Ya... Ellos ya están así como de... Déjanos. O sea. Déjanos como que... Ir más allá. ¿Sabes? Como que déjanos lanzarlo más allá. Y... Y así de como... Ok. I voy. Denme chance. O sea. Como que... Todo lo que ha sido de Blaine Cosetta. Sobre todo lo que ha sido este año. Ha sido como... Desbloquear varios... Pues creencias limitantes. Creo que es eso. Como que varias creencias limitantes. Varios... Miedos irracionales. Creencias limitantes. Creo que esa es la palabra. La palabra tal... Bueno. No son una palabra. Son dos. Esa es la descripción tal cual. Creencias limitantes. Sobre lo que es ser empresaria. Sobre lo que es tener un sitio web. Sobre lo que es... Lanzar ahora el Sobun Planner. Plantillas. Ebooks. Como que todo eso ha sido... Trabajarlo es este año, ¿no? Como que mucho este año. Ese es Nina. Déjenle abro. No quiso pasar. Solo quería saber qué estaba haciendo. Y... Y... Pues bueno. Volviendo a lo de... Volviendo a lo de Patreon. Pues es el... Esa es una membresía. Es una membresía que puedes... Sí, se llama membresía. Sí. Bueno. Y volviendo a Patreon. Pues esta es una plataforma en la cual te puedes suscribir. Ahorita estamos manejando una membresía. Pero ya hay de la segunda membresía. Entonces ahorita tenemos una que tiene un costo de 5 dólares. Y cada semana voy a estar poniendo clases muy específicas. La diferencia con YouTube. También les voy a hacer un episodio especial sobre Patreon. Pero ahorita como que dándoles contexto. La diferencia entre mi canal de YouTube y lo que va a ser los videos que van a encontrar en Patreon con la suscripción. Es que esas son clases muy concisas. En YouTube pues realmente... Pues les hablo también de mí. Pueden suceder algunas como que cositas, ¿no? Durante... Durante la grabación. Que es como que pasa la nina. Y eso es algo que sí dije aún. No voy a estar controlando esa parte. O sea, como que esto es... Esto es realmente como... Como lo que es grabar un video en YouTube. Y... Un video para YouTube, perdón. Pero lo que... Y ya lo que es Patreon. Esas sí son clases muy específicas. Son clases que... Mejor dicho, temas que vemos en el bootcamp. Temas que vemos en el club de costura. Sobre todo cosas que suceden en las asesorías uno a uno. Eso es algo nuevo que acabo de agregar. En las asesorías uno a uno que suelo tener con alumnos. Pues surgen ciertos como que dudas muy específicas. Entonces lo que voy a hacer es... Voy a grabar un video de esa duda en específica resolviéndola. Y pues se los voy a poner también en Patreon. Entonces la idea pues es eso. Una comunidad de costura en la cual te nutres. Y pues todos nos nutrimos básicamente. Todos aprendemos al respecto. Y pues se comparte la información. Aún nada de esto. También voy a estar subiendo productos digitales. En los cuales ahorita ya estoy usando un planner. Este es un planner que es hermoso. Y también pues les voy a subir las distintas versiones que voy a lanzar de ello. Las plantillas de falda que ya vienen las plantillas de falda. El 14 de octubre es su lanzamiento oficial. Las plantillas de talle. El patrón que tengo de la bolsa de Soko Kit. También eso se los voy a subir. Entonces básicamente esa es mi tienda en línea. En la cual pueden descargar ya sean los patrones o las plantillas. O todo lo que les voy a ir subiendo. Y ya lo que es la parte también pues de los videos. También tienen estas clases. Y les digo ahorita tengo nada más una sola membresía. Tiene un costo de 5 dólares. La membresía es de Coolsturen. Pero voy a lanzar otra. Igual ya que la lancé les hago el episodio de Patreon. Porque me llegó hoy así como el pum. Y dije si es cierto esta membresía sería muy padre para este tipo de personas. Entonces ajá. Pero en este momento está en 5 dólares. Entonces tienes acceso a las clases que estoy subiendo. Tienes acceso a las plantillas. O puedes comprar también las cosas por separado. Creo que esa es la parte que me encanta de Patreon. O pagas la membresía mensual por 5 dólares. O pues tú dices sabes que yo hoy me interesa ver nada más este video. Le das click y compras solamente ese video. Entonces está padrísimo. Lo amo. Me encanta. Me llegó así como de oh. Entonces pues ajá. Otra cosa que agregue en lo que fue a finales de septiembre. Que ya se va a aplicar en el mes de octubre. Es una asesoría express. Gratuita. ¿A qué me refiero? En mi canal de YouTube me suelen llegar preguntas muy específicas sobre máquinas de coser. Que como de oye es que está pasando esto con mi máquina. Y como me lo describen. Y yo sé que lo describen lo más detallado posible. Pero a veces me sería un poquito más sencillo el poder verlo en video. Como de mira esto es lo que está sucediendo. Y yo sería como ah ok mira. Llévalo a algún lugar a que te lo arregle. No sabes que te recomiendo esta asesoría. O sabes que te recomiendo este curso. O te recomiendo este video de YouTube. Como que ya poder yo especificarles exactamente como poder asesorarlos. Entonces se me ocurrió lanzar durante el mes de octubre esta asesoría express de costura. Son 15 minutos. Tú me haces que sucede y yo te puedo decir como ok esta es la mejor recomendación que te puedo dar en este momento. En este tiempo con lo que estamos viendo. Entonces esas asesorías van a ser gratuitas. Son 15 minutos gratuitos durante el mes de octubre. Y las pueden utilizar durante los martes. Porque los martes me gusta regalar soluciones. Entonces chequenlo. Chequenlo a ver si a ustedes les funciona. Si tienen algún adorno específico. Ojo. Son dudas específicas. No voy a enseñar una clase tal cual en 15 minutos. Me sería imposible hacerlo así tal cual. Pero ajá. Dudas específicas con mucho gusto. Sobre todo para la gente que me deja comentarios en YouTube. En serio quiero apoyarlos. Pero ajá. Los voy a poner todo serio. Otra cosa también en cuanto a las asesorías. Que hoy sale ya así como que el lanzamiento de esas asesorías. Voy a estar ofreciendo asesorías de 5 horas. Así es. Como saben yo ya no estoy atendiendo pedidos personalizados. Yo ya no estoy. Ya cerré así por completo lo que es mi agenda de pedidos personalizados. Y justo ayer me llegó un mensaje. No el domingo. El domingo. De una persona que quería un disfraz en específico. Porque pues viene Halloween. Entonces algunas personas quieren disfraces. Y estuve muy tentada a aceptarlo. Debo mencionar como de un. Oh esto suena muy interesante. Pero dije no o sea realmente ya ahorita no puedo retomar ese servicio. Porque pues tengo muchas otras cosas más enfocadas en lo que es el impartir clases en la docencia. En ser la profe cool. En ser ta coolest teacher. Entonces como que eso ahorita ya es un rotundo. Y entonces se me ocurrió que para las personas que quieran hacerse alguna prenda en específica. No lo vamos a hacer nada más en disfraces. Sino una prenda en específica. Pues ya van a tener la opción de una asesoría de 5 horas. En esta asesoría de 5 horas. Hacemos los patrones. Hacemos el corte. Y se avanza en la confección. Entonces esta es opción también para las personas que quieran hacerse una prenda de cero. Funciona muchísimo para disfraces que ahora viene Halloween. Funciona muchísimo para quien se quiere hacer su vestido de novia. Funciona muchísimo para alguien que se quiera hacer una prenda en específico. Por ejemplo como de un. Es que este tipo de falda es el que me gusta. Es que este tipo de blusa es el que me gusta y utilizo mucho. Entonces. ¿Por qué? Porque la parte padrísima. Es que tú te vas a acabar con los patrones. Entonces puedes replicar esa prenda las veces que tú quieras. Igual tú puedes utilizar. Entonces sería como. Tú gustes. Les digo. Esa es la opción que se me ocurrió. Son cinco horas en las cuales nos enfocamos específicamente en realizar prendas. Entonces también ya lo van a encontrar en mi sitio. En el intre. Así tal cual. Como dice asesoría. Para hacer prendas. Entonces ya lo puedes checar. Y tú ya vas a saber que es esa. La puedes tomar en línea. O la puedes tomar presencial. Esa es la opción que todavía estoy manejando con las asesorías uno a uno. Es el un. Pueden ser en línea. O pueden ser presencial. Y acabo de agregar la opción para las personas que están en Tijuana. Puede ser presencial y a domicilio. Ok. Ya para las personas que estén en alguna otra ciudad. Llámese Rosaristo. Tecaten. Senada. Y demás. O que estén en otro estado. O en otro país. Pues tiene un costo extra. ¿No? Lo que sería la parte del traslado. Pero para las personas de Tijuana. Sigue el mismo precio. Y ajá. Si tú me estás viendo en otra parte del mundo. Yo voy. Yo voy. Y te enseño a hacer la prenda que tú quieras. Y si quieres que me quede 10. Me quedo 10. Entonces. Me encanta. Esa parte me gusta mucho. ¿Qué otra cosa? ¿Qué otra cosa ha sucedido? Creo que realmente ha sido todo. O sea. Como que ponerlos en contexto. Les digo. Pues es. Se finalizó ya la asesoría con María José. Les voy a hacer. Este. También un episodio especial. De lo que fue. Este. Pues toda esta asesoría. En lo que tuvimos juntas. Que fueron. Seis. Seis sesiones. Ay. No sé. Me pareció mucho. Ya la ves tan poco. Porque es como. No, no, no. No te vayas todo. Y quiero más. De lo que es. Entonces. Les comparto. Les quiero compartir. También eso. Por si alguien está. Pensando en contratar un coach empresarial. La verdad. Se las recomiendo muchísimo. Me encantó la forma en la cual lo explicó. Les digo. Ya les doy más detalle. Más adelante. ¿No? Entonces. Sucedió eso. Tenemos ahora Patreon. Tenemos el Showing Planner. Que lo puedes comprar o ya sea con la membresía. Lo puedes adquirir con la membresía. O puedes comprarlo. Es por separado. Como tú gustes. Tenemos Bootcamp. En. En domingo. También. Entonces. Igual. Les voy dando las fechas del Bootcamp. Por si. Les interesa agendar de una vez. Déjenme. Listo. Ok. Tenemos la del 12 de octubre. Que estamos muy próximos. Entonces. Ya. Puedes inscribirte. El 12 de octubre. Es sábado 12 de octubre. Y va a ser en Primor Café. Recuerden que es de 10 de octubre. De la mañana. A 3 de octubre. Tenemos la del domingo 20 de octubre. Así es. Domingo 20 de octubre. También de 10 de la mañana. A 3 de la tarde. Y se va a hacer en Glitch House Café. Y la tercera fecha. Porque sí. Este mes vamos a lanzar tres fechas. Es mi mes de cumpleaños. Entonces. Yo. Les regalo cosas a ustedes. Eso está como que. Ajá. Este. Este que es mi mes de cumpleaños. Voy a lanzar una. Una tercera fecha. Vamos a tener tres ediciones. Que va a ser el día 26 de octubre. De 10 de la mañana. A 3 de la tarde. Entonces. Cualquiera de las tres fechas. Pues ya pueden checar lo que es el calendario. Y. Pues revisar qué fecha se les acomoda mejor. Para que ustedes. Ya aprendan a dominar la máquina de coser. Ya. Por favor. Ya que ustedes se ponen a hacer sus propios disfraces. Su propia ropa. Como que. Ya. Ya. Va a ir pretextos. Va. Y el es que. Me queda muy lejos. Ya lo estoy moviendo a distintas ubicaciones. Entonces. Es algo que es un. Súper. Ya. Solo buscas tu fecha. Buscas tu lugar. Y dices. A esa. Y te inscribes. Vaya. Me quedan largos los pantalones. Vaya. Me encantaría hacerme esto. Lo vi en Pinterest. Mis cortinas. Mis armadas. Ya. Bye. 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 Y vámonos de lleno a dominar la máquina de coser. Porque como siempre digo. No solamente es dominar la máquina de coser. Sino también es. Creernos. Capaz de un. Si puedo hacer esto. ¿Qué más puedo hacer? O sea. ¿Qué más es posible? Eso es algo que. He notado muchísimo. Como que. En alumnos. Que es un. Primer. Bootcamp. Lo dominan. Y después de ahí. Se meten al club de costura. Y empiezan a hacer sus propias prendas. Y luego es como. Wow. ¿Sabes? Como. ¿Qué más pueden hacer? O sea. ¿Qué más sería posible hacer? Y. Ok. Entonces ya les dije. Patreon. Ya les dije. Planner. Ya les di. Como que. Un adelanto. De que ya vienen. Mis plantillas básicas. Vamos a empezar con las plantillas básicas de falda. Porque esa es la forma. En la cual. Puedes adentrarte. A lo que es el patronaje. Súper sencillo. Súper ligero. Captarlo. Y decir. Listo. Estoy listo. Para irme a tallas. Entonces. 14 de octubre. Va a ser la fecha de lanzamiento. Para que lo tengan en cuenta. Y. Y. Pues. Dicho esto. Creo que. Hemos terminado el episodio de hoy. Les digo. Este episodio es más como. Pongámonos en contexto. Ustedes también. Déjenme en los comentarios. Como. Después del mes de septiembre. Cómo se sintieron. Qué planes tienen para el mes de octubre. Y. Y. Pues. Ajá. Nos vemos en el próximo episodio. Muchas gracias por escuchar este episodio. Me encanta volver. Realmente es algo que disfruto. Y. Pues. Ajá. Bye bye. Chau. 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 Gracias por ver el video.